Ya pues haga, trabajalo. El doctor Ismael Quintana. ¿Qué le parece? Les damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, agradeciéndole, como siempre, su presencia, sobre todo en estos temas de coyuntura política y judicial, en este caso. Doctor, buenos días. La renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, obedece, obviamente, a que ya no podrá defenderse, y si lo hará, tendrá que hacerlo fuera de su jurisdicción. O sea, me refiero más allá de haber presidido el Consejo de la Judicatura, lo hará como una persona natural, como cualquiera de nosotros. Pero esto, doctor, y de acuerdo a su criterio, en esta sucesión, ¿algo podrá, de alguna manera, reestructurar el sistema judicial? A ver, me quiero expresar mejor. No estoy acusando a la cabeza como el conflicto en general, porque sabemos que es toda una estructura que ha acopado todo el sistema del país, y el judicial no escapa. Por eso mi pregunta, más allá de la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, esto es un inicio como para reestructurar el sistema judicial del país. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días, queridos amigos, un abrazo, un saludo para ustedes, por supuesto, para quienes nos miran y nos escuchan a través de I-99. Yo debo empezar reconociendo algo positivo dentro de toda esta vergonzosa cúpula de gente, red de gente que habría estado delinquiendo según los indicios que hasta aquí nos ha presentado la Fiscalía en el sistema judicial. ¿Y por qué digo que debo empezar reconociendo algo positivo? Porque Wilman Terán, dentro de todos sus vínculos aparentemente con el narcotráfico, me parece que ha tenido un acto de decencia y esas cosas también hay que reconocerlas. ¿Y por qué digo de decencia? Porque muchos funcionarios públicos en este país, cuando se ven en la cuerda floja o contra la pared, generalmente hacen lo contrario, se aferran al cargo, no se desprenden de él. Así que algo positivo es que él haya decidido dar un paso al costado, no manchar más el nombre de la función judicial con su permanencia ahí y permitir entonces que ahora sí ya tengamos certezas. Primero, de que hay una ausencia definitiva en el cargo y que por lo tanto el Consejo de Participación Ciudadana ya está habilitado para requerirle la terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia y ojalá, como hoy en la mañana decía mi buen amigo Rafael Ollerte, en otro medio, ojalá no sigamos con esta torpeza, con esta necedad de fastidiarle al presidente de la Corte Nacional insistiéndole en que venga una terna de consenso del pleno. Porque hay que recordar que el nombre de Wilman Terán salió de ese supuesto consenso, jamás fue de una de las ternas que envió directamente el presidente de la Corte Nacional y la Constitución dispone que el presidente de la Corte Nacional es el que está habilitado para enviar la terna del vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Así que eso me parece positivo porque vamos, ya no vamos a estar en esta discusión que íbamos a tener de si le dan las vacaciones, de hasta cuándo entendemos que hay una ausencia temporal, hasta cuándo se queda el suplente Álvaro Román, que removemos directores nacionales, que removemos directores provinciales sin saber hasta cuándo. Ahora al menos tenemos esa certeza y esa certeza se da gracias a que al menos dentro de toda esta corrupción que envuelve a Wilman Terán ha habido un mínimo acto de decencia con el país de decir, renuncio al cargo y me voy a defender como un ciudadano de a pie. Ahora, ¿cómo empezar a resolver este problema? Porque como usted bien anotaba, el problema no es solo la estancia de Wilman Terán como juez de Corte Nacional en su momento o hasta ayer al menos como presidente del Consejo de la Judicatura. Es un problema estructural que claro que empieza desde el órgano de control, vigilancia y disciplina, que es un órgano que está podrido en todos sus aspectos. Yo le diría que ahí con la salvedad de la vocal Yupangi, que es recién ingresada a este organismo, y le diría también con la salvedad del vocal presidente suplente Román, que ha intervenido muy pocas veces en ese órgano, el resto de vocales también están severamente cuestionados, incluso muchos investigados y vinculados a procesos penales. El señor Murillo, que es uno de los vocales que ahora quiere lavarse la cara, perdón, yo siempre recuerdo la pobre gestión que él tuvo cuando fue mayoría con María del Carmen Maldonado, Barreno y Moriño, por allá entre 2019 y 2021, donde se comieron a la Corte Nacional de Justicia violando la Constitución, como ya confirmó la Corte Constitucional, para hacer también un concurso mal hecho. ¿Y por qué le digo esto? Porque fruto de ese concurso mal hecho, mis queridos amigos, fueron elegidos dos jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que hoy están siendo probablemente, la Fiscalía ha dicho que está analizando la posibilidad de vincularlos al proceso de este metástasis. Me refiero al juez Bayron Guillén y al juez Luis Rivera, que asoman con severas implicaciones de acuerdo a los chats que se han ido haciendo públicos, de tal manera que esos nombramientos son responsabilidad de uno de los vocales que todavía permanece ahí de esa antigua mayoría que es Fausto Moriño. Entonces, ¿cómo empezar a resolver esto? Tenemos que descabezar el Consejo de la Judicatura, perdón que sea tan crudo con esto. No podemos seguir permitiendo que de tiempo en tiempo hayan mayorías móviles que se tomen en esta institución para efectos de organizar concursos y designar jueces que a la larga son los que administran justicia sobre la base de intereses coyunturales. Entonces, hay que, vea, ahora que estamos discutiendo de que Daniel Novoa va a llamar a una consulta popular, presidente Novoa, ojalá en la consulta popular, ojalá su equipo le haga incluir preguntas que tengan que ver con ofrecerle al país reformas al sistema de justicia. Mi propuesta pública ha sido que hay que cesar en funciones a este Consejo de la Judicatura, hay que nombrar un Consejo de la Judicatura transitorio para darle una sola facultad que está prevista en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es iniciar dentro de un plazo perentorio que se le debería dar en la misma consulta popular un proceso a nivel nacional de evaluación a jueces, a fiscales y a defensores públicos. Y una vez que eso ocurra, incluso le digo que tengamos un Consejo de la Judicatura bien integrado, con gente seria, con gente transparente, incluso, ¿por qué no? un proceso de evaluación al Gremio de Abogados del Libre Ejercicio, porque también nosotros hemos contribuido, lo digo con mucha vergüenza, al empobrecimiento, a la corrupción del sistema judicial. Así que me parece que por ahí puede ser una solución que no amerita mayor cosa más que nombrar un Consejo Transitorio. Por ejemplo, porque, claro, muchos me decían el otro día cuando yo proponía esto, decían, sí, pero ya hemos tenido transitorios, los tuvimos hasta 2019 y ahí está el resultado. Sí, porque permitimos que estamentos políticos integren el Consejo o la Judicatura, pero un Consejo Transitorio integrado por un delegado nombrado directamente de la Fiscalía, un delegado nombrado con todo y los peros que le podamos decir, pero un órgano que goza de algo de credibilidad, incluso con los cuestionamientos que se le han hecho la Corte Constitucional y un tercero integrado por la Corte Nacional de Justicia, un delegado, me parece que podemos darle a este Consejo la Judicatura Transitorio que yo propongo un manto de seriedad para que pueda arrancar un proceso creíble, transparente de evaluación, que no suponga lo que ha pasado en el, lo que ha ocurrido en el pasado, que es que usted saca jueces a modo de evaluación para poner a sus afines para que resuelvan los casos que a usted le interesa. Pero bueno, veamos si este tema es de interés del presidente de la República. Parecería ser que no. Doctor Quintana, le sumo dos preguntas adicionales para luego darle paso a mis compañeros. La una, en este Consejo qué tal si agregamos a un delegado de universidades y la otra, ya en el caso metástasis, doctor, que, permítame ser de abogado del diablo, qué tan confiables son los chats que se están publicando de parte de la Fiscalía General del Estado. Comencemos con este, la participación de las universidades en este consejo que usted propone. A ver, no sé qué tan adecuado es meterle a la academia en las cuestiones de públicas. Ya pasó. Hubo un intento de hacer eso en el concurso de 2021 con la Corte Nacional de Justicia. Integraron estos comités de expertos que ayudaron a hacer las evaluaciones, que ayudaron a hacer las pruebas y que supuestamente eran académicos. Resultado, Macías, Guillén, Rivera y otros más que son los nombrados. ¿De qué sirve meter a la academia en cuestiones que no tienen nada que ver? Porque acá creemos que la academia está en los cielos. Perdón que se lo diga, pero la academia se metió en la Corte Constitucional integrada originalmente en 2019. Y le hablo por jueces que desde lo académico pueden ser muy respetables. Han sido también mis profesores, por si acaso. El Ramiro Ávila, el Agustín Grijalva y otros. El propio doctor Hernán Salgado. Pero que cuando llegan a ser jueces no tienen idea porque resulta que el académico es un tipo que vive encerrado en un escritorio dando clases, revisando tesis, pero no es un tipo que litiga. Usted para nombrar jueces necesita gente que sepan la realidad y en el caso de Corte Nacional de Justicia que sepan la realidad del sistema de justicia, que sepan cuáles son los problemas prácticos del litigio, ¿no es cierto? Entonces, meter a la academia en esto es provocar que la política se disfrace de academia para finalmente incidir en la toma de decisiones que tienen que ver con el sector justicia. A mí me parece que al día de hoy hay tres sectores que pueden ayudar en esto. Evidentemente, la Fiscal General del Estado es uno y por eso yo digo mientras Diana Salazar esté ahí me parece que podría ella ayudar a integrar un buen consejo a la judicatura de la mano de dos órganos que son finalmente los de cierre en materia de justicia que son la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia. Pero vea, estas son propuestas mías. La veremos finalmente qué ocurre. Y sobre el tema de los chats ¿yo qué le puedo decir? Entiendo que esa es información que se ha desencriptado luego de un proceso de más de un año de investigación asumo yo que todo lo que se ha hecho público en la página web de la Fiscalía es información contrastada y es información real verificada ¿no? Entonces iremos viendo cómo avanza el proceso pero naturalmente yo le confieso yo estuve hasta ayer fuera de la ciudad por unos temas de oficina en el Oriente y en estos días que ha salido el caso yo francamente no he podido ni siquiera descansar o dormir bien de pensar en cómo se maneja actualmente el sistema de justicia ¿no? Cómo abogados jueces funcionarios administrativos del Consejo de la Judicatura fiscales agentes de Policía Nacional están todos confabulados en esta red de 30 38 personas para efectos de trabajar para un jefe ¿no? que ha sido finalmente porque así lo nombran el jefe el patrón a una persona abiertamente vinculada a temas tan graves como el tráfico ilícito de estas sustancias de las bocas Gracias doctor continúa mi compañero el licenciado Javier Segarra Hola doctor Quintana buenos días una consulta la asamblea se va a reunir hoy día ¿puede o no resolver la petición del juez Luis Rivera de que se autorice el juicio penal al ex vicepresidente Jorge Iglesias? A ver creo que esto Don Javier buenos días ¿por qué se ríe? lo que pasa es que me río porque este es un tema que nos entretiene para discutir para debatir pero que francamente en un país serio donde los propios antecedentes parlamentarios que es lo importante en esto ya le voy a decir por qué y la norma constitucional tuviesen algo de valor este tema se hubiese desestimado inmediatamente por parte de la presidencia de la asamblea nacional que hoy yo veo con asombro que no alcanza cumplir un mes en funciones y se va de vacaciones curiosísimas de esas vacaciones que coinciden justo con la sesión de hoy tarde donde el correísmo toma el control de esa sesión la legisladora Viviana Veloz asume en esa calidad de primera vicepresidente el reemplazo de Henry Kronfle y resulta que ahora nos vamos a gastar toda una tarde en el parlamento para discutir un tema que desde mi punto de vista está claro ¿qué dice la constitución? la constitución indica que la asamblea puede autorizar con el voto de las dos tercios de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente y del vicepresidente no del expresidente no del ex vicepresidente ¿por qué razón? porque las inmunidades son privilegios son protecciones que ustedes y yo no tenemos el de a pie no tienen solamente tienen los poderosos que nacen a partir de la asunción de un cargo en el caso de la presidencia de la vicepresidencia y que se terminan cuando dejo el cargo lo mismo ocurre con los asambleístas sin importar si el ilícito se pudo haber cometido durante el ejercicio de las funciones o peor aún si se lo cometió después entonces a partir de eso está claro que Jorge Glass ya no tiene inmunidad en 2018 él dejó de ser vicepresidente de la república por lo tanto el pedimento que hizo el juez Rivera este juez que está ahora abiertamente cuestionado por una posible participación en el tema metástasis aparte de ser constitutiva de un evidente error inexcusable por el desconocimiento abierto de la norma constitucional es una práctica notoriamente dilatoria para evitar que un proceso pase a la etapa de instrucción fiscal a sabiendas de que Jorge Glass ya no es vicepresidente y a sabiendas de que entonces en esa condición constitucionalmente la asamblea no tiene ninguna atribución para pronunciarse ni autorizando ni desautorizando el inicio del procesamiento penal en su contra jurídicamente que debería pasar hoy ya que a Cronfle no le dio ganas de devolver ese pedido ya entonces el pleno de la asamblea con una resolución de simple mayoría conforme el artículo 8 de la ley orgánica de la función legislativa debería devolverle al señor Rivera de la corte nacional ese auto a través del cual se le pide la autorización a la asamblea indicándole que la asamblea ya no tiene ninguna competencia en esa materia y que él resuelva el procesamiento penal como corresponde pero como nos gusta acá complicarnos usted ya tiene dos bancadas ¿cuáles? PCC y ADN PCC y ADN han dicho abiertamente que quieren entrar a discutir el tema y para claro para lavarse la cara lo que están diciéndonos como si fuésemos tontos no nos creen porque para pedirnos el voto sí nos creen los más importantes pero cuando llegan al cargo nos ven la cara de torpes a nosotros y puede que uno tenga la cara yo tengo cara de tonto tal vez seguramente pero tan tonto no soy como para darme cuenta de varias cosas la primera aunque todas las bancadas votaran a favor si es que fuese el caso de que Glass es inmune para autorizar el enjuiciamiento penal de Glass sin los 51 52 votos del correísmo mis queridos amigos no se logran los dos tercios es cuestión de sumar y restar por eso digo que nos ven la cara de Giles porque aunque ADN PCC independientes construye y todos voten a favor de autorizar el enjuiciamiento si al correísmo no se le viene en gana no hay 92 votos no más y sabe cuál va a ser el resultado ¿cuál? que Rivera va a decir que no ha habido autorización y con eso el proceso de reconstrucción de Manavir respecto de Glass queda en la absoluta impunidad entonces primera cosa segunda cosa la postura de construir me parece la más sensata pero que también de algún modo pudiese permitir que el tema quede en impunidad construye ¿qué es lo que dice? aprobemos con 70 votos una resolución para devolver el proceso a la Corte Nacional de Justicia evidentemente construye no tiene 70 votos el correísmo no va a votar por eso y PSC y ADN quieren votar para que se autorice el enjuiciamiento consecuencia no vamos a tener 70 votos para eso ¿quién sale ganando? ¿qué es el tercer punto? los señores del correísmo que mantienen la postura de que el delito se cometió presumiblemente cuando Glass era vicepresidente y que en esas condiciones tienen que votar por autorizar o no autorizar y por supuesto ellos no van a votar por la autorización respuesta de eso mis queridos amigos impunidad entonces que me vengan a decir que aquí no hay un acuerdo que aquí no hay un pacto por estos temas vea a mí no me engaña diciéndome yo voté a favor del juicio penal de Jorge Glass cuando sabemos que no tenemos los 92 votos que se requerirían en todo caso para levantar una inmunidad que ya que ya no existe por eso cuando muchos nos enteramos de esto don Javier lo que propusimos es que Henry Kronf le devuelva inmediatamente esto desde presidencia es que no necesitaba pasar al pleno cuarta consideración perdón que me alargue no no por favor no uno tiene tres antecedentes parlamentarios respecto a este tema el primero con el caso Yamil Maguad en 2000 cuando la corte suprema de justicia asimismo frente a un expresidente como era Yamil Maguad en ese tiempo le pide al congreso la autorización para el enjuiciamiento penal que resolvió el congreso que no tenía vela en el entierro porque ya no podía siendo un expresidente pronunciarse sobre autorización o no autorización segundo caso caso Fernando Valda con Rafael Correa siendo expresidente por eso yo digo revolución ciudadana acuérdense de los antecedentes de sus propios líderes en ese en ese entonces me parece que esto fue 2017 no me acuerdo que dijo que dijo la legislatura en esa época lo mismo Correa es un expresidente y la asamblea no tiene ninguna autoridad o competencia para pronunciarse autorizando o no el juicio tercer antecedente que es el último Lenín Moreno en el tema sino hidro en 2021 correcto que dijo la asamblea nacional en ese año hace dos años nada más que no era competente es decir hay una línea parlamentaria consecuente con lo que dispone la constitución pero parece que hoy estamos dispuestos a saltarnos la nomás veremos que pasa en la tarde la verdad doctor Quintana que cuando uno conversa con ustedes que son los que conocen más a fondo el tema jurídico y yo creo que ese puede ser el sentido de los ecuatorianos es que ya estamos asqueados de la política en este país nos salimos de una y nos vamos cayendo en la otra nos salimos de esa y seguimos enterrándonos y cada vez más puede llegar hasta acá la podedrombia en la que estamos viviendo los ecuatorianos doctor porque si de la asamblea los ecuatorianos esperamos una situación mucho mejor vemos que esto no ha cambiado no para nada yo yo francamente no sé quién quién pensó que la nueva legislatura iba a cambiar su comportamiento si prácticamente el 60 o 65 por ciento de personas que integraban la anterior asamblea exactamente si el sistema más allá de las personas que lo integran el sistema de elección el sistema de tratamiento parlamentario que existe sigue siendo el mismo es que por eso yo he insistido muchos insistimos mientras usted tenga todo este andamiaje constitucional construido para este tipo de actividades para este tipo de toma de decisiones nada va a cambiar en el país tenemos problemas estructurales en la función judicial tiene problemas estructurales con los partidos políticos que a la larga son los que llegan a la asamblea nacional tiene un problema de concentración de poder excesiva en la figura presidencial esas son cosas que hay que cambiar y entonces usted para cambiar el país desde lo institucional perdón que ahora sí diga pero el país necesita un reseteo y un reseteo a través de un proceso constituyente serio no la práctica política del quítate tú para ponerme yo porque nosotros acá en ecuador lo que hemos hecho clásicamente es disfrazar procesos constituyentes para desbaratar lo que existe y tomarme yo como dueño momentáneo del poder de turno todos los estamentos estatales no no las constituyentes no son para eso las constituyentes son para ofrecerle al país cambios en sus bases jurídicas políticas sociales fundamentales para una convivencia dentro de lo que significan los postulados del estado de derecho pero mientras sigamos en manos de los políticos mis queridos amigos esto no va a cambiar difícilmente va a cambiar fiel reflejo de los intereses políticos por encima de los intereses de los ecuatorianos se lo paso a Eduardo Mendoza que ya está con nosotros que continúa con el diálogo doctor Quintana gracias buenos días mi querido doctor es malquintana que gusto de saludarlo la verdad que mientras usted conversaba con Javier Javier lo entrevistaba a mí lo que me daba es realmente coraje fastidio que es lo que siente la gente porque nosotros hablamos todos los días igual que usted con los protagonistas del quehacer nacional asambleístas juristas ingenieros y con los profesionales y con la gente que nos coge todos los días y nos pregunta ya nosotros no sabemos qué contestarles realmente porque hay la idea de que ellos son inteligentísimos ¿no? que en la asamblea son y que todos nosotros los demás somos bogos porque lo que está usted diciendo respecto al tema del ex vicepresidente es realmente para 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 sonarlo así y todo concuerda ¿no? se pide permiso entra la que está segundo que es el partido del cual el señor era vicepresidente o sea todas las piezas todas las piezas del rompecabezas se arman y entonces le digo lo que pasa ya más allá de lo jurídico es que todo el mundo pierde fe en el sistema y en el estado de derecho y significa entonces que esfuerzos como la de la fiscal general y de todos nosotros que todos los días hacemos todo lo que hacemos de los hombres honestos y mujeres honestas que trabajan directamente se quedan a un costado porque entonces unos ungidos que creen que tienen de su parte la ley el poder y nos pueden hacer bobos a todos hacen lo que hacen creyendo y diciendo que no que ellos están en favor de la justicia del derecho y de la política del país cuando lo que hacen sencillamente es privilegiar un pacto o estoy equivocado doctor Ismael Quintana es que don Eduardo y buenos días y un abrazo para usted me parece que ya el tiempo empieza a dar la razón mire yo soy de los que que cree que el país debe ya ir saliendo de este antagonismo que se produce entre el anticorreísmo enfermo y el correísmo delictivo y rabioso cierto ya estuvo bueno nos hemos pasado desde 2017 discutiendo esto cuando Rafael Correa dejó el poder y el país sigue estancado en esa discusión y a partir de eso yo sí soy de los que cree que hay que sentarse a discutir con todos que hay que hacer acuerdos que hay que hacer alianzas para tratar de resolver los problemas del país pero si los acuerdos y las alianzas que nos venden a todos de labios para afuera son totalmente contrarios a lo que estamos viendo en la realidad de los por ejemplo el tema Jorge Glass porque es curiosísimo el lunes se aprueba la ley urgente económica del presidente Novoa o sorpresa con los votos de una bancada me refiero a la correísta que hasta antes de lunes pero despedazaba en redes sociales al proyecto de ley acusaban que el grupo Novoa se iba a beneficiar tributariamente de este tema que ellos jamás iban a votar por esto y resulta que al igual con la ley tributaria de lazo bueno en la de lazo se abstuvieron ya sabemos por qué se abstuvieron ¿no? a cambio de qué? a cambio de la misma moneda y esa moneda se llama Jorge Glass de Espina en el momento que fue lazo hubo una abstención para dar paso a la ley urgente de lazo en materia tributaria esa que nos trepó el impuesto a la renta a todos los de clase media ¿no es cierto? a cambio de qué? a cambio de ver que jueces que ahora están procesados penalmente le hayan concedido del modo en que nos estamos enterando que se concedieron esos avias corpus a favor de Jorge Glass y otros para obtener la libertad y ahora pasa lo mismo porque oh sorpresa hoy también ley económica urgente se aprueba al día al día siguiente el presidente de la asamblea nacional el partido que tiene una alianza sólida con el gobierno nacional se va de vacaciones asume la vicepresidente se convoca a la sesión para hoy por el tema Jorge Glass y hoy usted tiene dos cosillas importantes ahí no es solo el tema de la autorización o no para el procesamiento penal es que independientemente de eso Jorge Glass ya está a buen recaudo en la embajada mexicana en Quito ha solicitado formalmente la concesión de la figura del asilo y todos sabemos a la luz de los convenios internacionales en materia de asilo que la concesión de los asilos depende de los estados asilantes podemos aquí discutir si es que a Jorge Glass por lo que se le persigue es un delito más que común que es lo que a mí me parece son delitos contra la eficiencia de la administración pública persecución política por ahí no hay pero el que califica de persecución común o política este tipo de hechos en este caso es del gobierno mexicano y si a López Obrador y su canciller Ebrard se les da la gana de concederle el asilo al señor Glass eso le generará una obligación de carácter diplomático al gobierno ecuatoriano que es la concesión del salvoconducto es decirle vamos a tener que dar incluso todas las facilidades para que el señor Glass se traslade al aeropuerto en automóviles de carácter diplomático para que pueda salir del país a vista y paciencia de todos entonces esa clase de pactos asquerosos conmigo al menos no van yo apoyo los pactos políticos para resolver problemas estructurales en la asamblea en el ejecutivo de acuerdo que hay que discutir con todos usted no puede excluir a nadie por eso yo no he estado de acuerdo con el sectarismo del movimiento que excluye que quiere hablar con todos menos con los correristas eso ya en una democracia no es posible pero hacia donde nos están conduciendo que es al pacto de los intereses partidistas no al pacto de los intereses del país y de la gente nos está llevando al despeñadero ¿no? o sea a lo que usted dice a perder absolutamente la fe a mí créame yo el resultado absolutamente golpeado anímicamente por este tema el caso metástasis yo he perdido en estos días absolutamente la fe en el sistema judicial me parece que no tengo la cara para cuando un cliente me busque para asumir un caso decirle vea señor usted tiene un caso claro llevemos su tema a los tribunales y confiemos en que un juez independiente imparcial y competente nos va a dar la razón porque resulta que ahora usted no necesita eso usted necesita estas redes de corrupción que se manejan sobre la base del pago de sobornos es decir acá se ganan los casos pagando a los jueces esa es la realidad ¿qué confianza le podemos decir a la ciudadanía que tenga en su sistema judicial? ¿qué confianza le podemos pedir a la ciudadanía que tenga en el parlamento si el parlamento está a puertas de pasarse por encima la constitución hoy tarde? porque lo más probable es que eso ocurra sería una sorpresa un regalo de navidad anticipado que la asamblea hoy decentemente le devuelva ojalá que ocurra eso el pedido de autorización al juez Rivera pero si eso no ocurre estamos podridos como decía mi amigo mi profesor Rafael Ollarte en una columna el otro día el país está podrido mis queridos y perdóname que ahonde en el tema ya usted nos la cantó claritos esto esto depende el asilo depende concretamente de López Obrador y su candisillere aun cuando y perdóname que redunde pero lo que abunda no daña y la audiencia tiene que saberlo porque se dice no se le puede dar a una persona que tiene una condena no se le puede dar asilo aun cuando sea eso le puede dar el país al que se está pidiendo asilo ¿verdad? sin ningún problema es decir a esa gente yo le invito a leer los distintos instrumentos internacionales en esta materia es decir el asilo se concede generalmente cuando una persona de un país está siendo perseguida desde el plano político esa es idealmente la figura del asilo entonces hay un tercero que es un país al que se le pide esta protección que se llama asilo que analiza la situación a la luz de su legislación a la luz de los instrumentos internacionales y soberanamente resuelve si o califica si ese argumento es válido desde el plano de la supuesta persecución política cierto es que es importante reconocer que los delitos comunes no son delitos de carácter político y que por lo tanto ahí no hay una persecución política pero eso lo podremos decir puertas adentro a México eso le puede importar muy poco y es que el gobierno mexicano estima que a Jorge Glass acá se lo está persiguiendo políticamente es decir que ya tiene procesos penales con condenas ejecutoriadas y que seguimos buscándole procesos penales si México entiende que eso es una persecución de carácter político por ejemplo con la finalidad de proscribir que Jorge Glass pueda participar en política electoral y ese tipo de cosas le van a conceder el asilo además no nos hagamos los tontos ¿dónde es ahora el nicho principal de protección de la revolución ciudadana en el plano internacional si no es Venezuela o Cuba es México pero si allá se reúnen si el señor del ático viaja desde Bélgica a México permanentemente ahí ahí es donde se reúne con sus candidatos ahí es donde se reúne con sus líderes con toda la gente entonces estamos a horas probablemente días de ver que el gobierno mexicano que además en esto tiene una larga tradición de concesión de asilos el canciller Marcelo Ebrard no es la primera vez que ocupa este cargo por si acaso y él ha reconocido en una y más de una ocasión que ellos tienen una larga tradición de entender que en estos casos hay persecución política y se les concede generalmente el asilo a las personas pero si allá fue a parar la señora Gabriela Rivadeneira y otros ex colaboradores altos del del corruismo que no le dé a Glass asilo político en esas condiciones sería francamente una una sorpresa yo creo que eso eso no va a ocurrir así que ya luego nos darán las explicaciones ministro de gobierno presidente de la república la canciller de aquí por supuesto diciéndonos bueno esa es una decisión soberana del gobierno mexicano y Ecuador respetuoso de las normas internacionales le va a conceder el salvoconducto y así sale del horno el pacto que vaina doctor Quintana de mi parte agradecerle le paso la palabra a Javier Segarra que está conduciendo ahorita muchas gracias Eduardo gracias doctor Quintana la verdad que yo reitero es asqueroso lo que vive el Ecuador la gente debe estar asqueada políticamente y fíjense que de un tema que parece tan sencillo para el ecuatoriano común y corriente saber que en la asamblea van a tratar un tema de esa naturaleza cuando busca uno el análisis jurídico de lo que realmente significa o las consecuencias que puede traer nos damos cuenta y los ecuatorianos y por eso es que nosotros a través de este medio de comunicación buscamos que los ecuatorianos se empapen porque no es solamente decir ah mira la asamblea va a tratar mejor que no lo trate no es que jurídicamente hay sus razones para determinar ciertas cosas dentro de la asamblea nacional pero eso es lo que tenemos y coincido totalmente con usted yo también jamás pensaríamos que la asamblea actual iba a ser mejor que la anterior bien dice usted 60% de los mismos integrantes de la anterior asamblea que fue derribada con la muerte cruzada doctor Quintana una buena mañana le deseamos una feliz navidad un próspero 2024 igual lo vamos a llamar en estos días por si acaso pero ya de una vez doctor Quintana feliz navidad feliz navidad que me han sancionado por favor no le conteste al doctor me han sancionado no 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 doctor Quintana no le responde al abogado ni el deseo de navidad feliz navidad tampoco nada que mal educado que usted ni siquiera existes aquí está bien que tenga una feliz navidad después después lo llamo yo a preguntarle lo que le iba a preguntar ya seguro que sí un abrazo a mis queridos amigos felices fiestas un abrazo 8 y 55 mamita Javier te está tratando mal aquí